...democráticos en Cuba. Menem debió suspender una visita a la zona franca por razones de seguridad. Asesinados. Los dos niños de cuatro años, desaparecidos el domingo pasado en la localidad cordobesa de Río Cuarto, fueron encontrados muertos dentro de una heladera. Los cuerpos no presentaban signos de violencia. No pasó nada. Los futbolistas de gimnasia y platense quedaron desvinculados de la causa de doping por el mal estado de las muestras. Sin embargo, quedó confirmado que se encontró cocaína metabolizada en varios frascos. Protestas generales. Miles de personas marcharon desde distintos puntos de Rosario hacia la Plaza 25 de Mayo para reclamar contra la política económica del gobierno. Cientos de trabajadores estatales riojanos conmemoraron el río Janasco. Made in Mercosur. Argentina promovió un acuerdo de integración energética que podría impulsar sus ventas al exterior y atraer industrias de países vecinos. Brasil derogará impuestos a las exportaciones. Así es el calor. 39 grados de sensación térmica en Capital Federal. Temperaturas superiores a los 40 grados en Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. En Comodoro Rivadavia, Rosario San Juan, las marcas alcanzaron los 37 grados. Esperando el clásico. Almeida por Gallardo y Berti por Crespo. Son los cambios en River para el partido ante Boca. Argentinos y Racing empatan 1 a 1 en el partido adelantado de la anteúltima fecha de la apertura. Hasta aquí la edición de TN Central. Nos reencontramos el próximo lunes a la hora 21. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!